¿Qué es la terminación del conflicto? En lo fundamental yo creo que el beneficio más importante político es que se tiene que abrir una etapa nueva en la vida del país, de un nuevo orden político, económico y social, de un criterio mucho más plural. No es simplemente hacer la política sin armas, eso por supuesto se supone, sino de que haya las garantías también por parte del Estado para que todos los colombianos y las colombianas puedan ejercer el derecho a hacer la política sin armas, pero con plenas garantías, con libertades y con derechos iguales. Tiene que haber igualdad de condiciones ante la ley, sin ventajismo, sin gabelas para los partidos y movimientos del establecimiento, sino con condiciones iguales para todos. En ese momento podremos decir que hemos allanado el camino a una paz estable y duradera.